Tu nombre grabado en mi cama, en mi cama Nombre en mi boca, en mi boca Billetes tengo aquí, esperándote con miles, ven aquí Tengo cartel through en repetir Y un respaldo al ritmo de un millón en ti Me tienes todo tonto, ¿qué esperas de mí? Dices soy el mejor con el que has estado Puedo cumplirte todos tus sueños Si lo quieres ver será mejor que vengas No me hagas esperar hasta mañana Tu nombre grabado en mi cama, en mi cama Tu nombre en mi boca, en mi boca Amame, hazlo bien, no falles Tu nombre grabado en mi cama, en mi cama Lencería de fresa No esperes con lencería de fresa Aguanta, ya voy para allá Todo mal, ya no estás, siempre me defraudas Te voy a cumplir lo que dije que haría Ese lindo cuerpo más cerca de mí Como ligera pluma, cayendo hasta aquí Una hermosa vista, llegando hasta el fin No me hagas esperar hasta mañana No me hagas esperar hasta mañana Tu nombre grabado en mi cama, en mi cama Tu nombre grabado en mi cama, en mi cama Amame, hazlo bien, no falles Tu nombre grabado en mi cama, en mi cama Tú, siempre la mejor ¿Quieres un cigarro? ¿Qué pasará? Me haces pensar en el amor Te aplaudo cuando dices Oye, dime cómo fue Después de media hora noto algo en tu ser Tratas de bailarles, hacerlo inolvidable No puedes evitarlo cuando mencionan tu nombre Lo diré de una vez Oye, me gustas Dices sigue el camino y a la derecha Es que no puedo ya, no miro a nadie más Es tan confuso cuando me pides que vuelva Me estoy volviendo loco, yo sé no pido poco Podría alargarme pero solo veo tu nombre Tu nombre grabado en mi cama, en mi cama Tu nombre en mi boca, en mi boca Amame, hazlo bien, no falles Tu nombre grabado en mi cama, en mi cama ¡Gracias! Amame, hazlo bien, no falle en mi cama, en mi cama Gracias.